El propósito de la evaluación es ese, porque tenemos un problema de calidad y de equidad en educación y la evaluación nos tiene que servir para poder acortar las brechas, las distancias de desigualdad que hay y para poder mejorar los aprendizajes. Tenemos muchísimas diferencias en el país, entonces hay mucha desigualdad, hay lugares de calidad excelente, pero tenemos zonas muy amplias y un porcentaje alto de la población que no está logrando los mínimos esperados. Gracias por ver el video.